Quería regresar a como era antes Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado A que no le importa nada Y quería tener una batalla ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No resubir nuestro contenido a ninguna plataforma o será denunciado y baneado Nuestro contenido está protegido por YouTube y el copyright ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gerala V справ giornal! ¡Gracias a ser la familiarización con Vegeade! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡ ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, voy a volver a la vez que te vea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, atácame con todo lo que tengas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ugh! ¡Ahhh! ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido... ...por el poder que tengo ahora. Majestad, mi nombre es... ¿Cómo? ¿Tú contra mí? Así es, Majestad. ¡Que soy un monstruo infernal! ¡Te equivocas! ¡Soy el mismo demonio! ¡No te quieras pasar de listo! ¡Pues de terror! ¡Ahh! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Eso es todo, naturalmente La basura siempre seguirá siendo basura No, 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 no ¡Ahora tienes poderes ilimitado! Así tenía que ser, si no esto sería burrito No, 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 no No creas que me ganará No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. ¡Vamos, pelea! ¿Qué entendás de gusano engreído? ¡Gracias! 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 ¡No! Mira, este es mi verdadero poder ¿Quieres pelear conmigo de una vez? Y ahora, el golpe final Estaba esperando que me atacaras Si peleamos de esta manera El combate será más entretenido Porque así demostraremos quién es el más fuerte No cabe duda que la basura siempre será basura ¡Aaah! 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 ¡Yo no soy... ni Goku ni Vegeta! ¡Aaah! ¡Yo soy el encarnado de acabar contigo! No sabes que yo soy el mismísimo demonio ¡Mucho mejor! ¡Ahora corre la sangre y me siento listo! ¡Aún no me acostumo por completo a este cuerpo nuevo! ¡Aaah! 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 Un riesgo calculado ¡Suficientes palabras la pelea! ¡Suficientes palabras! ¡Yo no puedo! ¡Yéééééééééééééééééééééééééééééééésized Los Ajajin, son seres muy interesantes. ¡Ahora tienes poderes limitados! Miserable, creíste que podrías derrotarme. ¡Ya deja de molestarme! Deja de perder el tiempo. ¡No! ¡Vamos, pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡Uno te traje de fuerza! ¡No me hagas nada! ¡Suelve! ¡No! No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. ¡No es posible! ¡Yo lo pierdo! ¡Hare lo que tengas que hacer para sobrevivir! ¡Yo no puedo perder! ¡Hatai! No hay ni una pizca de pureza en esa forma engreída, que muestras en cada una de tus peleas. ¡Hatai! 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 Nosotros dolamos y cuadras de pueden mujer, que toda la cual hombresor sabio como offe Largo, Esos movimientos son demasiado lindos Tu cuerpo no está reaccionando por su propia cuenta Intentémoslo otra vez Muéstrame el Ultra Instinto Tal como lo hiciste durante el torneo del poder Espera Aún no comprendo de todo como funciona el Ultra Instinto Pero Todavía tengo otro truco bajo la manga ¡Caño, Kim! Así que... ¿Forzarás tu cuerpo para superar tus propios límites? Veamos qué sucede Aquí viene ¿Dónde está? Es tal como dijo Whis El entrenamiento es más riguroso ¿Qué esperas? ¡Atáquame! ¡A ver! ¡A Adiós! ¡Adiós! J2 ¡Adiós! ¡Ea da! ¡Suscríbete! ¡Demasiado predecible! ¡No me digas que ese es todo tu poder! ¡No me digas que ese es todo! ¿Lo despertó? No, 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 no. ¿Aún quieres continuar, verdad? ¿Te rindes tan pronto? Realmente lo lamento mucho. Todavía soy incapaz de despertar el ultra instinto. ¡Descuida! Apenas estamos empezando con el entrenamiento. Lo sé. Whis fue quien me sugirió pedirte este favor. Por cierto, ¿por qué viniste a entrenar a este lugar? ¿Qué pasó con Vegeta? Bueno, es que el pequeño Zen convocó al señor Bills como niñera. Y Vegeta pues en estos momentos se está acompañando aquí a B a visitar el rey del planeta Salada en tu universo. A propósito, Kale y Caulifla están entrenando ahora mismo en el planeta Salada. Ahora que recuerdo, iba a enseñarles cómo alcanzar el Super Saiyajin Fase 3. Diablos. ¿Y ahora qué hago? ¡Estoy todo magullado! ¡Ay! Es una suerte que haya traído conmigo unas semillas del ermitaño. ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que no dejaré que me derrotes fácilmente Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán Porque son muy grandes ¡Bumpiripto captado! De acuerdo ¿Aún no piensan pedir el tercer deseo? Entonces me retiro y esperaré en otra ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La justicia no se servirá sola Tomen su merecido Seguramente podrán derrotarlo Me faltó alguien ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido Este tipo es increíble Está más allá de mi nivel Victoria total Me siento como poseído Gracias Ponlo en mi cuenta ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora te las verás conmigo! ¡No! 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 ¡Has! ¡No! ¡N aprende! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¿Qué tal? ¡Ven acá! Parece que no era solo un rumor después de todo Fu... Cion... Ya! Ahora puedes comenzar. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? No! 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 Mald ça Bien Este orgullo será tu permisión. Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho, porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. Entonces vamos a ver si puede seguirme el paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! Supongo que ahora es mi responsabilidad. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¡Suscríbete al canal! 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 Tipos malos, atentos Bueno Ahora, ahora, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 Apenas empiezo, ojalá dejaras de dudar y empezaras a pelear. ¡Durante situación! ¡Me ha guardado! ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Gracias! 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 ¿Qué poder tu destructivo tiene? ¡Es un ki gigantesco! ¡No creo que sea! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de ki es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No vas a ganar? Y ha incrementado su poder desde la última pelea que tuvo con Kakaroto. ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarlo! ¡alogía! ¡Aaah! 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 ¡Ok! Siempre tan confiado Tienes mucho que aprender Yo ya no sigo las reglas ¿No quieres empezar una guerra conmigo? Me siento imparable Fuera de mi camino 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 Déjenme detener el tiempo y prepárense. Suelo trabajar solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejen de perder el tiempo y prepárense. Suelo trabajar solo. Ya es hora de ganarnos nuestro lugar. Voy otra vez. Voy otra vez. Voy otra vez. Acostumbro a entusiasmarme cuando me encuentro con un oponente fuerte, pero contigo es una sensación muy diferente. Como si los números no estuvieran ya en nuestra forma. No me siento entusiasmado. Más bien, es una sensación de repugnancia y también como de enojo. Habría sido mejor dejar todo como estaba. Mira quién habla. Tú y tus amigos están cumpliendo, Daniel. Igual que yo. Crees que puedes hacer mi trabajo, ¿verdad? No ganarán mientras yo esté aquí. Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro. Tú y tu gente serán llevados ante la justicia. La misión todavía no termina. Derríbame cuanto quieras. Siempre me levantaré. La guerra continúa. Soy ejército de uno solo. Soy el que hace su trabajo. Creo que tú eres el otro. Trata de impresionarme. No tolero la derrota. Prepárate para el abordaje. Nadie puede hacer esto más que nosotros. Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¿Esa es la velocidad del ultra instinto perfeccionado? ¿Esa es la velocidad del ultra instinto perfeccionado? No pienso perdonarte si me pierdes. Adéntrate en el terreno de los dioses. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Vaya, no creí que tu odio te hiciera caer tan bajo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Pero debo quedarme en este mundo No puedo acompañarte esta vez Ojalá hubiera estado a tu lado Para ver cómo te convertiste en el hombre que eres ¿Qué vas a hacer ahora? Esta batalla será mi obra maestra La forma de pelear de ese hombre es increíble Luchen Cambiaremos el curso de la batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sean olvidados, el olor no los salvará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Ahhhhhhhhh! La única manera de ganar esta batalla es repetirse o morir. ¡Ahhh! Por favor. Párate y pelea. ¡Gracias! 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 ¡Fuja! ¡Fuja! Esta pelea es extraordinaria Anda, asustame, no tienes el corazón para hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, carajo de diario! ¡Adiós, carajo de diario! He salvado a un mundo de un mundo. ¡No se puede hacer eso! ¡Kakarotto! ¡Ey! ¡No se puede hacer eso! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Al fin tomarás en serio esta pelea! ¡Entonces yo también lo haré! ¡Cambiaremos el curso de la batalla! ¡Muy bien, prepárate! ¡Arránquenles el valor! ¡Cada muerte nos acerca más a la victoria! ¡Aaah! 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 ¡No habrá vuelta atrás! ¡No habrá vuelta atrás! ¡Luchen! ¡O sean olvidados! ¡Aaah! ¡Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad! ¡El honor no lo salvará! ¡Aaah! 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 ¡Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear! ¡Aaah! 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 Enseñenles a temernos Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? ¡Ja, ja! Sembremos las semillas del conflicto Furia en contra de la luz moribunda ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡No! 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 ¡Detengo! ¡Volpe explosivo de dragón! ¡No! Esto se terminó. ¡No! 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 Gracias por ver el video.